¡Vicky! ¡Echa una ojeada por proa! ¿Qué? ¡Oh, vaya! ¡Tenemos que virar! ¡Ahí hay rocas! ¡No lo hagas! ¡Podemos estrellarnos! ¿Es tu primera vez en un barco? ¡Decidamos! O nos adentramos en el mar y naufragamos, o viramos y nos estrellamos contra las rocas. ¿Qué hacemos, Vicky? Pues... ¡Decidámoslo! ¿Y qué decidimos? Debes decidir. Tú eres el capitán. Sí, pero juntos formamos un equipo. Cuantas más opiniones tengamos, más probabilidades tendremos de tomar la decisión correcta. ¿Opinión? Yo no tengo ninguna. ¿Tú tienes opinión? Primero tendría que preguntárselo a mi mujer. ¡A mí me parece bien! ¡Jamás en la vida me han pedido mi opinión! ¿Y de quién será la culpa si la decisión no es correcta? Si tenemos un jefe es para no tomar decisiones. ¡Faxe! ¡Subes no reabordo enseguida! ¿Qué? ¡Que subas el barril! ¡A la orden! ¡Sujetaos! ¡Mantenemos el rumbo! ¡Citad la vela! ¡Y pagues a espalda! ¡Sujetaos! ¡Sujetaos!